O sea, ya no le iban a pagar lo que él pedía, sino lo triple. Si les estoy diciendo de directo. Poncho Herrera abandonó RBD por una cifra millonaria, lo confirmó Apio Quijano. Inauditas revelaciones en la Casa de los Famosos México. El polémico reality show ha desatado una tormenta de chismes y secretos ocultos y esta vez el foco está puesto en el exintegrante de RBD, Poncho Herrera. Apio Quijano, reconocido miembro de la banda cabá, ha hecho derramar la sopa al confirmar que Poncho rechazó participar en la esperada gira de reencuentro de RBD por dinero. En el intrigante programa, los espectadores tienen acceso total a la vida y palabras de los 12 famosos que conforman la casa con cámaras y micrófonos hasta en los rincones más escondidos. Nada escapa a la grabación continua. Fue precisamente en una conversación captada por estos dispositivos indiscretos donde Apio Quijano, acompañado de Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Sergio Mayer, destapó la verdadera razón de la ausencia de Poncho Herrera en la tan esperada gira de RBD. La sorprendente revelación dejó a todos boquiabiertos. Poncho Herrera no quería participar en el tour porque no le ofrecieron el precio que exigía. Según Apio Quijano, la oferta inicial se triplicó, pero esto no fue suficiente para satisfacer las exigencias económicas de Herrera. Le iban a pagar el triple, pero ellos pensaron, ya vendimos esto sin él, ¿por qué ofrecerle más dinero? Bueno, fue una cuestión de presupuesto. Lo sé porque tengo contactos cercanos con varios miembros de RBD. Esta información es fidedigna. Compartió Quijano. Estas explosivas declaraciones confirman los rumores que venían circulando desde hace semanas cuando la revista TV Notas publicó que Poncho Herrera habría solicitado a la exorbitante suma de 10 millones de dólares para unirse a la gira de RDD. Confesó un supuesto miembro de la producción de la gira a la mencionada revista Principios del 2023. Con esta revelación, el enigma en torno a la ausencia de Poncho Herrera en la esperada gira de reencuentro de RBD parece haber sido resuelto. El dinero y las diferencias económicas han dejado a los fanáticos de la banda con el corazón partido y preguntándose si alguna vez podrán ver a su ídolo sobre el escenario nuevamente. ¿Se arrepentirá Poncho de su decisión cuando vea el éxito de la gira sin él? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Esta historia de dinero y egoísmo está lejos de llegar a su fin. No te vayas sin antes ver cómo Nurka estalla y revela secretitos de José Manuel Figueroa luego de que este coloca en duda la paternidad de su hijo. En el siguiente video te dejo todos los detalles. Gracias por ver el video.